Los cimientos de la Unión Europea, la verdad es que se tambalean, por lo menos moralmente, ¿no? La crisis económica, política y de valores con focos como el Brexit y la crisis de los refugiados nos están golpeando, la verdad, en los pilares sobre los que en principio parecía que se sustentaba la idea de una Europa unida. La situación que estamos viviendo en el continente, en el viejo continente, está generando un desencanto incluso entre los europeístas más acérrimos, los que defendían la Unión. Samin Ayr, que es catedrático de Ciencias Políticas y uno de los mayores especialistas europeos en cuestiones de movimientos migratorios acaba de publicar un libro que se llama Refugiados frente a la Catástrofe Humanitaria, una solución real y lo tenemos en nuestro estudio de Barcelona. Samin Ayr, buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, muchas gracias por atendernos. Bueno, vamos a hablar de este terrible momento que estamos viviendo, por lo menos bajo mi punto de vista, ¿no? Este terrible momento de falta de solidaridad que estamos viviendo en la Europa, en la vieja Europa, ¿no? Usted propone una, en su libro, Refugiados, propone una solución que ya se tomó, ¿no? A principios en los años 20, ¿no? En Europa, ¿no? Sí, más o menos. Primero estoy contento de estar con vosotros. Muchísimas gracias. Sinceramente, porque escucho esta radio, me gusta muchísimo. Gracias, entonces, por la invitación. La solución que propongo es la de un pasaporte de tránsito. Pasaporte de tránsito elaborado a partir de la problemática que elaboró el gran Fijof Nansen, el explorador noruego que descubrió el Polo Norte y que consiguió el premio Nobel por ese descubrimiento, por su coraje, por su valencia personal, puso su premio Nobel al servicio de los millones de refugiados de la Primera Guerra Mundial. Sí, una transformación total del mapa geopolítico y había ahí millones de refugiados sin patria, sin nación, sin nada y no, evidentemente, todos los países cerraban sus fronteras. Nansen propuso otorgar a estos refugiados un papel, solamente un papel que les permite... Sí, como si fuera un salvoconducto. Un salvoconducto que les permita, digamos, circular a través del territorio europeo. La propuesta se adoptó por parte de la Sociedad de las Naciones y si se lee hoy, por ejemplo, la Convención de 1951 sobre los refugiados, se ve que en esa convención, en el anexo de la convención, en el primer anexo, hay la reproducción de este documento. A partir de 1951 hemos entrado en otra problemática de los refugiados, es decir, que el estatuto de refugiados se ha vuelto un estatuto obligatorio desde el derecho internacional. Bueno, lo que pasa es que es obligatorio, pero como si no lo fuera, ¿no? Porque es que realmente nadie está haciendo caso, ni siquiera Alemania está haciendo caso de esa obligatoriedad. Sí, sí, bueno, más o menos. La verdad es que se ha aplicado, pero esa vez, por ejemplo, lo hemos aplicado de manera sistemática para los refugiados de los países del este, a partir de 1954. Este documento, el documento de la Convención de Ginebra, nunca hay que olvidarlo, ha sido adoptado como en plena época de Guerra Fría. Era en realidad una herramienta en contra de la Unión Soviética, y para permitir a los disidantes, a los refugiados de los países del este, digamos, encontrar en los países europeos y el resto del mundo acogida. Porque ahora, ¿de cuántas personas estamos hablando? O sea, ¿cuántos refugiados están intentando entrar en Europa? Mira, la respuesta la más rigurosa es la siguiente, no lo sabemos. Hay datos totalmente diferentes según las fuentes. Vamos a ver, el promedio de todo sería como unos 1.800.000. ¿Solamente? Más o menos, más o menos, más o menos. Sí, porque también, Samin Air, hay una gran confusión en muchas ocasiones entre lo que es la inmigración pura y dura y lo que es el refugiado. Son dos cosas totalmente diferentes. Exactamente, exactamente. Son diferentes porque el refugiado tiene el derecho de ser acogido porque huye a su país por razones políticas, por razones confesionales o por su raza. Su pertenencia étnica, si tiene una pertenencia étnica definida. Y hablaba usted que las cifras varían, según quien la dé, entre 1.800.000 y... 3.000.000. 3.000.000. Pero no sabemos exactamente. Lo que sí sabemos de ciencia cierta ahora es que se trata mayoritariamente, sino prácticamente globalmente, de iraquíes, de sirios, sobre todo sirios. Ahora, sirios, hay más de 2.000.000 de sirios. Pero unos se han quedado, están en Turquía y otros están en las fronteras de eritreos y de afganos. Entonces, usted sabe, supongo que el país que acoge más a refugiados hoy es Turquía en el mundo. Es Turquía, claro, porque se le está pagando, entre otras cosas, para que se lo retenga. No solamente por eso, no, perdóname, mi amigo, no solamente por eso. No hay que decir la verdad, hay que ser justo con los turcos. Ellos acogen a 10 millones de refugiados. Es el primer país en el mundo acogedor de refugiados. 10 millones. El segundo país es Pakistán, 8 millones. Y países como Irán, Irán, prácticamente 6 millones. Todos los refugiados de los países asiáticos, musulmanes, van a estos tres países que tienen casi fronteras abiertas. Y ahora Líbano y Jordania, que son pequeños países, reciben también, entre ellos, entre 700 y 1.200.000 refugiados. Jordania ya fue el refugio para muchos palestinos. Para los palestinos, evidentemente. 5,2 millones de palestinos, no todos en Jordania, pero que están, digamos, diseminados en todo Oriente Medio. Lo que quiero decir es que la diferencia sobre la que usted, digamos, hace hincapié es muy importante. Es decir, un refugiado es alguien que depende del derecho internacional. No es, digamos, un acto de piedad, de compasión o moral, de solidaridad moral que acogerlo. Es un derecho internacional, es un derecho que le corresponde. Un refugiado, un inmigrante económico es totalmente diferente. Es una persona que viene a menudo sin la autorización de entrar en el país, cruza las fronteras, y está en situación, digamos, no regular, irregular. No es un refugiado, no le tenemos absolutamente nada. Sí, sí, está clarísimamente. Y cómo es posible, la verdad es que uno se echa las manos a la cabeza, cómo es posible que más de 500 millones de habitantes que somos en Europa argumentemos, o quien lo argumente, no todos, evidentemente, se argumente que no se puede absorber a esta cantidad de personas, que es absurdo. Sí, si me permite, voy a darle unos datos muy sencillos. Hemos decidido acoger a 160.000, sobre estos 3 millones, entre 1.800.000 y 3 millones. Hemos decidido 160.000. 160.000 hemos, ahora, a la fecha de finales de junio, hemos acogido, entre todos, 7.000 personas. A ese ritmo, una organización, la Organización de Defensa de los Refugiados Españoles, es el español de los defensores, dice que necesitáramos 43 años para cumplir los 160.000. Es impresionante, de verdad, es una vergüenza. Estamos entonces en una situación dramática. Nunca desde la Segunda Guerra Mundial nos hemos encontrado en esta situación. Y diría más, eso es lo más grave, es que en el pacto entre Alemania y Turquía, los alemanes han impuesto a los turcos quitar la palabra refugiados y reemplazarla por la palabra inmigrantes económicos. Con lo cual, los millones de refugiados se han transformado en inmigrantes ilegales y se expulsa colectivamente ahora a esa gente como inmigrantes ilegales, no como refugiados. Es una situación que no tiene, la vergüenza parece que no tiene límites. No hay vergüenza, no hay vergüenza. Usted ha trasladado esta idea basada en el salvoconducto de Nansen. Sí. ¿La ha trasladado a alguna autoridad o a alguna institución europea? Mira, la propuesta es, por supuesto lo saben, sé que Gutiérrez, por ejemplo, el responsable, digamos, de los refugiados a nivel europeo, está atento a esa idea, la conoce e incluso una vez la explicó en público. Ahora, este señor es candidato al secretario general de la ONU, espero que va a hacer algo. Lo que sí es seguro es que en la última reunión de la ONU, Ban Ki-moon más o menos pilló dos cosas, claramente, no más o menos, pero claramente, primero, que Europa vuelva al respecto del derecho internacional y, segundo, que se permita a esos refugiados, sobre todo a los que están encarcelados en los campos en Grecia, poder salir y circular. La propuesta que hago es diferente de la de Nansen en el sentido de que la ONU, reconociendo el estatuto de refugiados, debe ayudarlos económicamente para poder ir donde quieren ir. Y la ONU está de acuerdo con esa propuesta. Sí, pero tampoco parece ser que esté llevando a la praxis. No, pero la ONU, hay dos ONU, hay la ONU de la Asamblea General y la ONU del Consejo de Seguridad. Y el Consejo de Seguridad son seis potencias que dominan el mundo y que deciden a su antojo. Fundamentalmente, las decisiones de la Asamblea General no son vinculantes. Claro, claro, ese es el problema. Además, tenemos otro riesgo en Europa, que es el aumento, el auge que están adquiriendo los movimientos de extrema derecha, en Austria, en Hungría, en los Países Bajos. Están tomando muchísima fuerza estos... Sí, están tomando fuerza por, digamos, sobre el hilo de la crisis económica y social. Hay que recordar a nuestros oyentes aquí, a nuestros auditores, que el partido AFD en Alemania, el partido de extrema derecha, ha nacido en 2012 como partido que pedía la exclusión de la Unión Europea de países como Portugal, España, Italia y Grecia. Diciendo, y fue su seña de origen, nosotros estamos pagando para esa gente que está en crisis, que no pueden conseguir, digamos, los criterios para estar, quedarse en el euro, tenemos que expulsarlo o salir de la Unión Europea o pedir la salida de Alemania de la Unión Europea. Lo que pasa es que, eso sabe qué pasa, señor Nair, que como tengan que volver a Alemania todos los que están viviendo aquí en Mallorca, no caben. No van a caber en Alemania, se van a salir por los bordes. Porque aquí está, claro, yo creo que tres cuartas partes de la población alemana está en Palma de Mallorca. Pero bueno, perdón, perdón, que me he ido por los cerros de boda. A mí lo que me cuesta entender es cómo nos cuesta tanto darle la vuelta a la historia, porque leíamos hace unos días, ¿te acuerdas? Además, Juan Luis, que lo comentamos aquí, que están suponiendo en muchos países, los refugiados ya son empresarios, suponen un gran impulso económico, los nuevos negocios, sobre todo los sirios, ya contribuyen a impulsar una economía que en muchos casos ya está... Creo que era, María, por cada euro invertido, el refugiado, el inmigrante, producía tres. Fíjate. Exactamente. O sea, Turquía, Jordania, Líbano, Australia, ya notan ese empuje de su trabajo. Porque hablamos de gente que está preparada, hablamos de gente que son con carreras, y los iraquíes, y los iraquíes, mucho más, mucho más. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto darle la vuelta a la historia, ver la otra cara de la moneda? Porque fundamentalmente la Unión Europea, como se ha dicho aquí antes, la Unión Europea no tiene proyecto, está gestionando al día al día, están totalmente sofocados los estados por la política de ajuste estructural que está puesta en marcha por la defensa del euro, los criterios de Maastricht, los déficits presupuestarios, etc. Y los estados dicen que no tienen dinero. Y efectivamente, esa política ahoga a los países europeos. Es un problema estrictamente económico. No es otra cosa. Y hay una parálisis económica hoy que hace que la Unión Europea no pueda hacer nada. Prueba de eso. Los países del este. La mayoría de la población de los países del este no es racista, no es una población que no quiere a los refugiados. Saben lo que es ser refugiados. Pero la situación económica es dramática en todos estos países. Por eso emigran, por eso vienen en Europa, porque no hay recursos. La Unión Europea está imponiendo a estos países para entrar en el pacto de estabilidad unas políticas sociales destructoras de todo el tejido social. ¿Qué le parece? Perdón, perdón. Y entonces los movimientos de extrema derecha se aprovechan, se benefician de esta situación y tal y como ocurrió en Francia, utilizan esa situación, utilizan los inmigrantes el racismo. Es mucho más fácil que, evidentemente, poner en tela de juicio el sistema ultraliberal que ellos incluso defienden. Eso es la tragedia en la que estamos históricamente. ¿Qué hablaba Horacio en hace del modus operandi de Angela Merkel? ¿Qué ha tenido que recular? O sea, primero abrió los brazos, incluso lo apoyó y luego ha tenido que echar marcha atrás ante los acontecimientos. Ya, ya. Bueno, yo creo que en el fondo Angela Merkel no ha cambiado de posición hasta la fecha. Yo creo que ella ha reaccionado como gran jefe de Estado, o sea, probablemente es ahora el jefe de Estado el más interesante políticamente hablando, el único jefe de Estado que tiene una visión de porvenir. Ella entiende perfectamente que un millón de inmigrantes, digamos, de refugiados, sirios, iraquíes, etcétera, son una aportación absolutamente fundamental al crecimiento demográfico de este país. Ella sabe que dentro de 30 años la población alemana será más o menos la misma que la población de Francia, y que incluso Francia podría probablemente superar demográficamente, merced de la inmigración a Alemania. Y al mismo tiempo ella es una persona que ha sufrido en propia carne lo que es el estatuto de refugiado, pues salió de manera ilegal de Alemania del Este. Proviene de una familia protestante en la que, digamos, la ética de la solidaridad cuenta y ha reaccionado primero como mujer y ha reaccionado como jefe de Estado, pero después, evidentemente, lo ha hecho sin tomar en cuenta las capacidades de resistencia de los landers. Los landers decían, nosotros estamos de acuerdo, pero ¿de dónde viene el dinero para poder recibir a esa gente? El dinero que tenemos está ya comprometido en otros proyectos. Y ahí salió, evidentemente, el debate entre ellos. La extrema derecha se aprovechó de esta situación, se benefició de esta situación y pusieron en las cuerdas a Angela Merkel. Pero si usted mira, digamos, los actos concretos que ella toma, no ha cambiado realidad un apis de eso. Bueno, vamos a... Está haciendo, digamos, obligando a los turcos a cumplir sus obligaciones, pero en el país hay una verdadera política, digamos, de ayuda a los inmigrantes, a los refugiados que están ahí. Pues vamos a escuchar precisamente la voz de un inmigrante de Caled. Es un sirio que está en España para, bueno, pues para ponerle nombre y sonido a los refugiados. Los españoles más cerca a nosotros, como los árabes, gustan ayudar, gustan hablar con la gente para ayudar. Nadie en esta vida puede ayudarte como tu padre y tu madre. Y aquí los españoles hacen casi igual sobre eso. Ayudarme para tener plaza, para comer. Bueno, pues es la voz de Caled, un sirio que ha encontrado en España una segunda casa y así mostraba su agradecimiento. Samin Ayer, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer charlar con usted sobre los refugiados y vamos a recomendar otra vez, una vez más, el libro que acaba de publicar, Refugiados frente a la catástrofe humanitaria, una solución real. Esperemos que alguien, no alguien, sino quien tiene que hacerlo, le haga caso y ese salvoconducto se haga una realidad. Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Gracias, adiós. Gracias, adiós.